Resurgimiento Veamos que pasa Corramos hacia la zona segura El gas se acerca rápido Resistan la cuenta regresiva de resurgimiento Para garantizar su redespliegue Voy a tratar de caer como dije en un lugar Donde me dejen respirar Porque Como comenté Todavía estoy un poco verde aquí Inhibidor de radar enemigo detectado en el área UAB enemigo activo UAB enemigo activo Ah, va a dar Resesplegando Ah, es que significa algo UAB enemigo activo Eso es Eso es El gas está muy cerca Enemigo entrando en el área UAB enemigo activo D lapse Resurgira D 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 Bueno, igual ahora tengo un arma que es un poco mejor Armamento aliado en camino Gas aproximado, marcando nueva zona segura Armamento aliado, marcando nueva zona segura Armamento aliado, marcando nueva zona segura Enemigo entrando en el área Estamos entre los mejores 25, ánimo Como dije, primero tienes que acostumbrarte al mapa Porque si no se hace muy difícil Y yo por lo menos las dos primeras, las tres primeras caídas No es que ya me lo conozca en memoria Por eso que no me lo conozco en memoria Pero por lo menos ahora me siento un poco mejor Enemigo entrando en el área Así que hay alguien acá arriba ¡Gracias! 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 Activa. Costos ajustados en las estaciones de suministros. Ataque de recibo, enemigo. Tenga en cuidado. El resurgimiento ya no estará disponible. Mantente alerta. Estación finalizada. Los precios volvieron a la normalidad. UAV, enemigo activo. Great. Seguida se está aproximando. Soldado enemigo cerca. ¡Gracias! No hay segundas oportunidades, resurgimiento desactivado. Gas aproximándose. Zona segura reubicada. Soldado enemigo cerca. ¡Suelan bien! ¡La victoria está cerca! ¡Suscríbete! 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 No fue tan malo El enemigo ganó esta batalla.